La chel y vos ching Pues si pero lo de la chel y si es cierto mamí o no Si la chel y tuve si es cierto Ala mamá mira vos No digas pura paz porque yo si voy a decir todo lo que sea de vos A eso no te va a gustar a vos No seas mentira porque lo único que sabes lo que te dije aquella vez Pero eso es normal vos Normal Si no es normal Seguís me chingando o no te voy a decir todo Decilo, decilo ahorita como yo te dije tu verdad Decilo Que verdad si eso no es verdad Decilo todavía cuando Me miren ahí Si muchas es cierto Saber por qué caí Ahí si pero si no es cierto Pero es cierto chila es cierto Aceptar tu error vos Decilo Porque capaz de que si haya cometido ese error Pero yo no he dicho nada Te alteras Porque si es cierto Porque no es cierto Te va a gustar a vos que yo te inventé algo tuyo Es que nada debe Nada teme yo solo estoy diciendo tu verdad Ay yo que vaya yo nada Nada dejo nada temo Nada temo Porque te alteraste Porque te alteraste Porque te alteraste Porque te alteraste de mi Mira el que estuve para arriba En la cara Vos cagaste tu mamita Mira como estés ahorita Mira ni te atreves a hablar Porque tu mamita te crees Que chara Mario Vos hablaste de mi Y mira ahorita como estás Pero y que tengo Aparte que si me hayan visto Pero mira pues Mira pues chila Imaginate Y no te duele que tu propia amiga Te haya engañado Más que todo Yo solo estoy diciendo La verdad que acepte Y te vino a quemar Enfrente de todas las chicas Como dice el Noel Lo viene a quemar el rancho Ajá Vos Carla Vos carlás que también Que ni ¿Para qué hablas? Todavía no te hablas Porque no ha dicho nada Pero vos Vaya ve si solo Calla tu amor Te enoja la chila Pues me voy a enojar Porque no es cierto A vos te va a gustar Que yo te dé a ver vos Que no es cierto Que es cierto va Que es cierto chila Mira Aceptalo vos Mira acá A mí me enoja Algún día Si en verdad Quieres al cancho Y si por casualidad Te haces caso Cancho Que además Saber Solo él sabe Vaya Vamos a ver Si no te va a voltear La tortilla Vos Ahí si yo voy a venir A meter paja Como vos lo estás haciendo Ahorita Mira Yo no estoy metiendo paja Solo te estoy diciendo La verdad Paja será Decir la verdad Miren muchachas La chila ¿Dónde está? Con la foto Ahí si Porque a mí me duele Porque vos tenés casero Por eso Tiene que ver ¿Cómo me vas De ahí si que Quieres traer la prueba Ahí si tal vez Ahí si tal vez Te creemos ¿No tengo teléfono? ¿No tengo teléfono Para tomar su foto? Ay, menos Yo no tengo teléfono Ni mojo Quieres que le envíen Un correo Mira casero Nos vamos a ver En tal lugar Si yo ni teléfono Tengo vos Pero por qué Él te anda cargando Todos los días No seas pajera Porque mirá A veces hasta atrás Me da mis jalones Cuando yo vengo a pie ¿Ya ves? ¿Cómo te paja? ¿Ves en cuando? ¿Ves tú? ¿Ya ves? ¿Cómo estás cargando En tu paja? No seas mentirosa Porque yo siempre Vengo contigo No seas pajera Cada vez Yo te vengo buscando Y ninguno De ellos No me trae Dale Eso me duele A mí Porque vos Tienes casero ¿Y por qué Te duele Caso que soy Ejo tuyo Tal vez Es un Caraboz No ¿No me duele Que mi mejor amiga Tiene casero Y está presionada A tu amigo A tu marido Yo no tengo Nadie Mucho menos Tiene un marido Tal vez Eso es lo que estoy pensando Yo también Son tijeras No No Nosotros somos amigas ¿Pero por qué dijiste Que te duele Eras Eras Nos dijiste Eras Es tu amiga ¿Cómo las amigas Van a andar Diciendo lo que no es verdad? Yo solo quiero Que le diga la verdad Y que aclare esto ¿Voy a vos aclararlo? ¿Vos te metiste A hacer chismes? ¿Voy a aclararlo? Pero por eso Es que yo no estoy aclarando Porque vos tenés un casero Y no me quedé callada Ah, sí ¿Y en dónde está la prueba? No te estoy diciendo Que no puedo tener prueba Porque no tengo teléfono Vaya, mucho menos ¿Yo cómo voy a estar Chingando con otro? Ah, pero bien Que tenés Imagínate Ya ves Como sos de pajera Que el que me llevaba ayer Era mi hermano Me llevaba a comprar El consejo de Elena Yo no conozco A tu hermano Ah, sí A tu hermano Yo le hablo Si querés Ando preguntarle No, yo le pregunté No seas mentirosa Porque eran a las 7 de la noche Que terminé de pasar Con ese viejo ¿Qué viejo? Vos y viejo ya Mierda, Carla ¿Cómo no vas a estar Con un viejo vos? Viejo Diciendo a mi madre Como la más buena Sí, la no es ese señor Que nos viene a dejar Pues vos siempre Te venís en medio ¿Cómo de cuántos años Le calculabas, Carla? A él le tendrás Como sus Treinta ¿Trenta? ¿Le volver a bañar? ¿Qué tal vez? ¿Por qué lleves? No, porque yo no tengo Treinta años ¿Por qué lleves? Para la cara Chila Uno de las treinta años ¿Cuántos tenés? Imagínate Yo apenas Haciendo con uno de treinta años No se espació La cara La otra Y por la información Que yo me baño Tres veces al día ¿Sí puede? Porque solo yo ¿Sabe qué hacer? ¿Cómo baño Tres veces al día? Vale ¿Qué tiene que ver Tiene que ver La bañada con esto? Nada Nada Tu amiga ya murió ¿Ya viste? Desde hoy Mira, te entierro Mira, ve, mira Chila, pero decir la verdad Aceptalo ¿Pero qué verdad Voy a estar diciendo Carla Si no soy nada De ese guampado No me vas a pegar Dejate Voy a estar diciendo La verdad ¿Por qué no te estoy tocando? Si yo solo te estoy diciendo La verdad Yo estoy consciente ¿Por qué dices la verdad? Dejate de irme chingando Carla Porque Si yo nunca te he tentado Yo te voy a hablar Prieto Para que de veras diga la verdad ¿Por qué no te estoy tocando? Porque yo solo estoy diciendo La verdad ¿Por qué van a ir a decir Mabuzadas Que no son ciertas? Yo solo estoy diciendo La verdad Chila Pero vos te alteras Y te venís decir Yo no te quiero pegar Porque vos ¿Qué van a pegar será? Las amigas nos traicionan Mucho menos Me hacen chismes Que no son Pero si esto no es un chisme No es un chisme será Mucha hambre Sí, mucha hambre ¿Qué tanto a mi hijo Ahí es peor, ¿sabes? Sí, sin calzada ¿Tú ya eres un guapo? No Dile con tu hijo Mira que ni para él servir Antes mejores amigas Ahora son las mejores enemigas Ahorita Mira, ¿qué haces con él? No te metes en cosas Ni te mal ni te bien No, Carla Y no pensaste por tu Dice que amiga Es que yo solo quiero Que haya clares Pero ¿por qué lo dijiste, Carla? Como son amigos Los amigos así guardan secretos Pero hay unos que Siempre lo supone así Pero no Así es Sí, yo miro que hasta Se dan besitos en la frente Y no sé qué ¿Aceptaste tu error? Ah, la verdad ¿Aceptaste tu error? ¿Error tal vez fue el que cometí Andar con vos? No Bien que Bien que te miras así Pero solo Dios sabe Qué gran lengua Tienes para andar Y me dan chismes Yo no estoy inventando El chisme Yo sobre todo Dicen la verdad Y vos no quieres Aceptar tu error ¿Aceptar tu error será? Yo solo quiero La verdad Yo solo quiero Saber si tenés casero O Si lo tenés Pero vos, Carla Sí, las miran Dejáme molestando, Carla Porque aquí Yo valgo madre Si tengo No tengo casero Y no tengo Aquí la que Imagínate Si mi cómoda me logra Dejar la que va a sufrir Va a ser mi nena Vos Así que dejá Estar haciendo pajas Si yo no soy Yo solo quiero La verdad Chila Y no quiero eso Va Que eso pase Pero por qué Quieres la verdad Vos ¿Por qué quieres la verdad? Para que no sufre La nena también Para que no sufre La nena Imagínate Vos metiéndome en clavo Y yo tranquila Bien vos O tal vez para que no sufre Ella O para que no sufre Ella ¿Qué? Para que no sufras vos ¿Para que voy a sufrir yo? Tal vez Porque tal vez Vos lo querés ¿A quién? ¿A quién quiero yo? ¿A quién? ¿Vos sabes a quién querés? Ya que andas diciendo Que es musculoso Que esto Que el otro Tal vez vos lo querés Para la cara Si vos sabes bien Que a quién quiero yo No a tu marido Yo nunca te mencioné Tu marido Va Entonces ¿Por qué me andas chingando? Yo no te estoy chingando Solo te estoy preguntando La verdad Tal vez Tal vez Quieres algo mío Que yo no te he dado Y si eso querés Ya También me gustan los hombres No me gustan las mujeres Para que no quiero eso ¿Por qué me andas chingando? ¿Me tiene chisme? Si eso no es un chisme Yo no sé por qué te alteras ¿Por qué te alteras? Porque son mentiras No, son mentirosas Porque es verdad Oíste chila No se le entiende nada Porque Pero si te asegura Carla ¿Para asegurar vos? Si yo nada ¿Qué dice? Nada, nada Teme Yo solo dije la verdad Por eso es que ya ni tu familia Te quiere por lengua larga Que sos pajera No, ya me sigo eso Porque mi familia Si me quiere ¿Ah, sí? Bien me quiere ¿Verdad? No, se me tiró Y la Chele aquí Que la Chele allá Y miren cómo salió ahí Pero lo tuyo Si es cierto Chele Lo mío No También lo estoy diciendo Yo la Carla ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? No, pero la Carla ¿Dónde viste? Además puede decir Toda la gente también Porque también pasaste en la calle Exactamente Pero cuando la gente te diga Mira Chele Ya que es tu amigo Tu compañera de trabajo Anda con esto y otro Ahí sí, mira Pero si tú Si no que vos te crees La que dice Que le haces fiel A tu marido Infieles Infieles Es vos Tu novio Sabes cuantos novios Tienes caseros Pero por lo menos Tu marido Porque eso Es tu babosada O la lengua Tú no me tienes babosada Mira Porque te quita la madre ¿Dónde decir la verdad? Sí, la verdad Va Chele Preguntarle al estaquero Ese tronco Que es el estaquero Porque ahí vuelve No, no Eso es lo que te falta En el taquero Vienes a comer En el Si la otra Porquería Más de que Decir la verdad Para la cara Para la cara Para la cara Ustedes se llevan harto Mucha Mira Todavía te está diciendo Decir la verdad Si están diciendo La verdad El taquero Es el que te rega Las tacos a vos Cuando no Que le llevas piso Por lo menos Me regala Ah sí Por interés Deja a tu jaiba Por lo menos Por interés Deja a tu bobosato Pero a la cara No llevas a comprar tacos Allí con el casero Y te den tu marido Allá de tu casa Y tu hija Estás perdida patojita Porque sabes Con los tiempos De tres tacos Yo a veces limpito Me queda Ponir a tres tacos Pero así vas con tu casero Mucha mucha hambre Ya mucha Ya mucha Ya carla Carla Separados Porque Ya carla Carla Separados Porque Decir la verdad Quisiera No sale callada Que fue madre Deja la verdad Haciendo Dice lo que yo Era la ofrecida Y mirá Cómo saliste Vas Está con un viejo Viejo Con el viejo Es que vos te metes Cuando te vayas Dices que dormir Con tu hermana Y con el viejo Te vas a meter Pero por lo menos Dame con mi casero En las calles Ay no pues No pues Tienes casero Tienes viejo Chila Decir la verdad Que tienes casero Ya hambre Punto Madre Estoy diciendo que no Dale con tus zapatos Ya ve Mira Mucha Mucha Ya hambre Ya Mucha hambre Ya Mucha hambre Ya Estás conocido Mucha Estás conocido A la madre Yo creo que no puedo Te estoy diciendo Que decir la verdad Si la verdad Vos Porquería Porquería La que tenés en medio Te estoy diciendo La verdad Ya mejor me arreglen Sus cosas Mucha Porque Saber Quien dice la verdad Una dice que sí La otra dice que no Y ya Ni se le sabe Que nada Debe Nada Debe Yo solo dije la verdad Si no es cierto Bien es cierto De plano Chile ¿Quieres que me metan ahí Por eso? No quiero chile Ni chile ¿Cómo? Solo hay A la Saber que chile Comes No porque yo no como chile Fijate Como vos No sé si comes chile Ah sí Ay No sé que algo bueno Sí mucha Mira pues ¿Vos sabés? ¿Vos estuviste en colchón? No De verdad De plano Lo que son